Este video se va a tratar de algo diferente porque ahora ya no lo vamos a hacer, pues no sé si se va a enojar o no sé Lo vamos a dejar como Barbie, a lo mejor en el compromiso no vamos a ir a la fiesta, puede ser la botarga de la Hola que tal amigos yo soy Ana de los Politenis y bienvenidos a un nuevo video Pues plebes se preguntarán que ando haciendo aquí sola, bueno no estoy tan sola, aquí anda mi jefa, plebes, mi jefasa, mire, aquí anda la Angie No hombre, pues plebes, no pues también trae un pelazo a la mujer, un cuerpazo que se carga, mira, mira, no, si no fuera vanidosa como la Yanedra No plebes, no, plebes, pues miren el video del día de hoy plebes, ustedes saben que cuando yo estoy aquí sentada solita en la barbería es porque se viene algo bien lo cabro Entonces yo sé que a ustedes les encanta que el Politenis le haga cosas, que lo hagamos llorar, que lo hagamos de todo Yo sé plebes y siempre la misma intro dirán, pero la verdad ahora este video se va a tratar de algo diferente porque ahora ya no lo vamos a hacer, pues no sé si se va a enojar o no sé plebes No vamos a hacer que quede ridículo ahí porque mira, tenemos un compromiso amigos, mañana, entonces yo quiero que el Politenis no vaya guapo porque pues los hombres deben ir feos Uno debe de ir bien bonito y el hombre tiene que ir bien feo, entonces para eso, lo vamos a dejar como Barbie A lo mejor en el compromiso no vamos a ir a la fiesta, puede ser la botarga de la fiesta, ¿me entienden? Entonces yo conseguí esto plebes, unos toquecitos lilas para ahorita, voy a ver plebes si lo hago en el baño cuando se esté bañando, se lo pongo en el shampoo o dormido Voy a tratar de ver de cual de las dos formas lo hago porque a veces si está difícil plebes agarrar, como les explico, del ángulo donde si se está bañando y si me cachan Ahorita vamos a ver como le hago pero de que va a salir de Barbie, va a salir de Barbie Así que se queden al video plebes para que vean lo que le va a pasar a este Politenis plebes Ay no, la verdad que yo ya quiero, ya quiero verlo, como se va a mirar, todo lilas, así como Barbie, blablabla Esta cosa mancha, o sea, no se quita amigos, si te cae una gota de esto, es como que se te va a quedar marcado Bueno, los que ya deben de saber, o sea, no se te va a quitar ni aunque te laves porque se lo voy a echar directo Pues todos los van a saber ustedes, ya saben como soy yo Entonces, y no plebes, no se quita, es en serio, no se quita Entonces, no que ni se le va a ocurrir echarme a mí porque entonces, sí, como voy a trabajar, imagínense Y amigos, la neta, pues ya, ustedes ya han visto que pusimos a trabajar el Politenis Pues ya, no me quedo una semanita de trabajo, descansar para que el Politenis ya trabaje Porque la neta, yo ya, ya quiero descansar, así que ustedes quédense al final Y ahí los miro, eh, no se vayan a despegar, eh Miren, pues ya vamos llegando, el Politenis no se encuentra en la cocina Y yo te les hago escondidas, amigos ¡Mamá, tiquitito! ¡Qué bonita, mamá! Tengo algunos regalos para ti ¿Qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Qué? Pues es grosero, bien grosero, eh ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? A ver ¿Pollito? No, Popó andan comiendo ¿Eh? Esa es grosería, eh Una grosería a ser de plebio Sí, pero el Popó no sería Ay, no, ojalá Qué canso Ay, no Richa, este plebito, eh ¿Quién te regaló ese osito? Santoclo, Santoclo no lo va a traer más Nada te va a traer Santoclo Nada Porque dicen muchas groserías ¡Eh! ¡Llegando, regala! Richita, ¿quién te regaló ese, ese, ese monito? ¿Quién te regaló ese monito? ¿Quién será el ganador? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿El abuelo? ¿Tu abuelito? Tres Oye, Richa Oye, Richa Oye, Richa Oye, ¿y qué? ¿Y qué nos iremos a poner mañana? Bueno, yo ya tengo un vestido Tengo dos, no hay el cual ponerme ¿Qué chantas? ¿Qué se te chantas? ¿Sabes qué? Me voy a poner el saco ese Ya que tengo el saco Con el que me casé Sí Bueno, un pantalón de esos Un pantalón de chiquita Ay, vestido el traje acá No, pues no hay traje Por eso, pues, el chaleco, pues Sí, pues, con tenis No, con el tenis No sé, mira mal Pero mira mal ¿No ves? Sí, he hecho algo así Pero con tenis, pues Ajá Y el bichito, pues, ya Con una playa, una camisa Un chiquete, no te va a traer más Sí, el bichito, el suetercito Así como grisecito Se hace que se le ve bonito Sí, pero con un pantalón de chiquita Ya lo he visto Mira la cabeza ¿Cuál? ¿Cuánto le dan? La cabeza Pues no sé si es un precio Uy, es blanco Está bien chilo Ah, pues, a ver Que, la verdad Porque tengo que ir a comprar también Ay, no, pues ahí tengo Unas zapatillas Las zapatillas esas Yo creo que sí le quedan Al vestir Sí, no voy y compro Unas negras Pero no, ni tiempo Voy a tener Yo, Richard, la neta He comprado Voy a ver cómo se le ve en eso Si no le digo a mi hermana Que me preste uno ¿Eh? ¿Por qué cree que te dejes El más tujano? Sí, sí, le digo Para tener tiempo en los zapatos Sí Sí, le voy a decir Que me dejes salir una hora Antes Dos A ver si me da chance ¿Qué es el más tujano? ¿Qué es el más tujano? Sí, le voy a decir Mis amigos Y pues Ay, no, la verdad Amigos La neta Ya me estuve arrepintiendo Plebes Porque mañana El politenis Amigos Ay, no, no, todo Debeño Tiene que llevar Aparte Plebes Al niño A las siete De la mañana A la bestia Plebes Se abrió la puerta Ay, no Ay, no, plebes Ya me está dando miedo Esto Qué miedo No, no, lo voy a hacerlo Ay, no, plebes Ya me estaban posto a miedo esto Tan en la madrugada Que uno Bueno, plebes Me estaba arrepintiendo De hacerle esto Porque en la mañana Aparte de la fiesta Que vamos a ir En la tarde Plebes Noche, tarde, noche En la mañana Tiene una cita El niño Amigos Que lo mandaron Del kinder A las siete y media Y pues Le toca llevarlo Ay, no La neta Pero la neta Ya me debe de varias La roña Que vaya todo lila Para que vaya Se me hagan el ridículo Voy a sacar Los toques Plebes Ay, no Que este era A la pelito Por qué Aquí está ¿Cuánta le sigo grabando? Sí, no Voy a conectarla A la bestia A la bestia A la bestia Tiene que ser Que así Tiene que ser Que así Quase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No manches! ¿Qué te espera? ¡Ay no! Traigo un cochinero ¡Ay mirate! ¡No manches! ¡Esperate, Cleber! ¡Esperate, Cleber! ¡No, no! ¡No manches, Cleber! ¿Qué pasaste? ¡No! ¡No pensé que te hubiera quedado tanto! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, ya neta pasaste el ancho! ¡Ya neta! ¡Richard! ¡Yo lo había visto en gente, Richard! ¡No, ya neta! ¡No tanto, Richard! ¡Es que se me fue la mano, Richard! ¡Ahora sí te pasaste el ancho! ¡Ay no! ¡Es un cochinero manchito en la almohada! ¡Ni al piso! ¡No, no! ¡Richard! ¡Ay Richard! ¡Que me ha podido! ¡No puedo superar esto! ¡No, ya neta! ¡No puedo superar esto! ¡Ay no puedo superar esto! ¡Ay no puedo! ¡Ya neta! ¡Ya neta! ¡Ya neta! ¡Ya neta! Esta cosa está poderosa! ¡No, ya neta! ¡Ya neta! ¡Ya neta! ¡Ya neta! ¡Ya neta! ¡Ya neta! ¿Sabes una cosa? ¡Cómo no traía el pelo pintado! ¡Pues teuu en el pelo, Mio! ¡Ay! ¡Esa mano está bien, Jane! ¡Esa mano está bien, Eva! Alle $ inverse- ¡La guberosa patria! ¡No, no! ¡Dios Mio! ¡Me traen! ¡Esa mano está bien! ¡Ay, no, no! ¡Richard! ¡No se me quita a mí tampoco! ¡No, Richard! ¡No se quita! ¡Yo no pensé que fuera tampoco! ¡No la guberosa patria! ¡Si ha dead! ¡Ja, Jane! aguanto pero vas a aguantarlo vas a aguantar la neta ahora si te manchaste si me manche mira me manche bien feo ah mamoncita mija ya le lo manches no pensé que fuera no estas manchando para allá no estas haciendo nada así no estas manchando no 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 amigo si se manchó esta broma si que fue bien manchada Richard ya me echaste en la boca mira que? mira me echaste en la boca y en los ojos también neta neta te pasaste delante Richard te vas a aguantar la neta vas a aguantar Richard como la patita se partio Richard espérame mira te voy a decir una cosa osea que oye pa la fiesta que vamos a ir mañana con nuestra amiga que nos invitó pues si querían una una atracción como una botarga pues entonces yo de buena gente dije bueno pues quiero que los niños se diviertan pues entonces dije pues al barbie y como tu eres bien payaso pues se me hizo buena idea me entiendes que tu fueras disfrazado si sabes que no se va a quedar así esta madre si sabes que esta madre no se va a quedar así Richard mira estas cosas Richard es es tu sabes que los videos la gente quiere entretenimiento no no y pues no podemos jajaja corta esa madre porque mejor Richard acabo una y va a poder ya pues no no la vamos a cortar ve para que agarren la rimpia y despidas el video ándale no no despide el video ya ya esta bien pero vas a aguantar la neta vas a aguantar la neta Richard espérate si apago el foco no te mira el richito esta riendo de la gente ay richito que que le paso a papá tu duermete ya richito ya es bien tarde caen las ojeronas el plebes ya plebes ya tenemos que ya tenemos que despedir el plebes ya tenemos que despedir el video porque la neta es bien tarde esta criatura tiene que levantar temprano y pues aquí Barney es un dinosaurio que vive nuestra mente como ay tu vas a llevarle y me imagino la vas a levantar tempranito porque yo no voy a ir así para ir al kinder no 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 ve yo tampoco porque traigo las manos así yo no voy a ir a esa madre plebes espero que les haya gusto esta bromita pasada de lanza manchada ay comésela amigo si no me manche ah no si si no se manchó digo me manche ya no se ni que digo porque esta bien curado siempre tienes que hacer la cucha y bromas en la madrugada la cucha y bromas de pierdo a ver si me voy a dejar ay criatura vete a acostar ya ay no plebes ya es bien tarde esta criatura ha estado toda desvelada aquí amigos iren suscríbanse amigos denle like compartan estos videos amigos para que vemos a más público y el politenis pues lo vea más gente me entienden ustedes saben lo que me estoy diciendo no se olviden que yo soy llanelos politenis y con esta broma bien manchada es mi amigo barney es un hijo ay ya no saben lo que están neta neta ya te estoy diciendo en cheiro ya no estoy jugando jajajaja no sabes en lo que te metí estoy diciendo ay no plebes la verdad ahora si despídete de la gente despídete de la gente los pelos de violeta ahora vas a acordar del mismo la neta vas a ver vas a ver no estoy jugando uy que miedo uy que miedo uy que miedo uy que miedo despídete todo lo que quieras despídete todo lo que quieras ya plebes ya despídete de la gente ya hay bien llorón plebes yo soy llanelos politenis y aquí está el polibarni polibarni y nos vemos en un próximo video todo empezó con una simple bromita donde al cristian a su casa le cayó la policía solo que había un defecto racita que uno de los polis llevaba tenis ese día con pajas y el ponga esta bolita